Muy buenas gente y bienvenidos a mi canal Bienvenidos a Assassin's Creed Parece que el barco este como Bueno, no sé Da una sensación rara Bueno, en fin, bienvenidos a Assassin's Creed Vamos a seguir por donde lo dejamos Y a ver, parece que es la emisión Bueno, en la... Aquí, en lo de dentro, ¿parece? O es arriba Es que da una sensación rara Parece que fuera arriba, porque aquí no, creo que... Aquí está arriba, o sea, coger el timón Pude haber hecho las misiones o algo, pero bueno En fin, da igual Un poco más tiempo Vale En fin En fin Vale Hola, estoy aquí Vale A ver, necesito que vayamos al Atlántico Norte A ver, vamos para allá Y a ver, nos dicen de ir ahora Porque claro ¡Hola! Llevo una pañoleta ¡Tri que tri que tri! 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 ¡Ole voy! Vale, y a ver a donde nos dicen ¿Por cambio de zona? ¿Por cambio de zona? ¿Me dejan ir directamente al sitio o qué? Por tanto soy, ¿no? Voy a haber hecho esto de primeras, en fin Así veis lo retrasado que soy Es que, aunque no sea nada nuevo, ¿no? Pero... Siempre está bien recordarlo, porque... No sé si os olvido un día y... Os esperéis algo... Bien hecho por mi parte Vale, a partir de aquí puedo hacer otro viaje rápido O... Tengo que... Hostia, que se que te ha tomado por culo, o sea... Pues aquí no, desde luego Aquí tampoco Y creo que no tengo ningún puerto El más cercano creo que es este Eh... Sí O sea, no tengo ningún puerto más cercano Tengo que hacer viajar rápido aquí Y de aquí ya viajar en barquito Encima había un... Un fuerte de tres estrellas De camino, así que... Veremos qué coño hacemos con él Porque yo con mi barco no creo que pueda con el fuerte, vamos Ni mucho menos El fuerte está muy fuerte Eh... Vale ¿Quién es la mayor? Vale... Estamos... Enfocando para... Allí a... ¿Apartas hijo? La aparto yo Ha sido una hostia y eso Bueno... Vaya hostia le he dado No es mal que se ha liado y no pasa nada Vale, ya vamos a ir a tope Saqueamos esto Y ya tenemos que ir por la derecha, ¿verdad? Eh... Sí Bordeando esto O por la izquierda En ambos casos nos encontramos con un fuerte Creo que el de la derecha Pilla un poco más lejos de la costa Y no... No... A lo mejor no llega a pegarnos O podemos esquivarlo En el horto de la izquierda No, no... No... Vamos a ir a colocar Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A la marcha! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya que vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale Pues no, no hay asesinos ni nada Es raro que ¡Hostias, un oso! A mí nadie me ha dicho Que habrían osos Vamos a ir Por lo fácil Que sea por arriba De hecho no hace falta ni que matemos a ese hombre ni nada O sea, un poco rollo La vuelta a ti es que da Pero creo que es la última Aparte, ah no, se nos obligan de ir por arriba Así que habría que ir por aquí Aquí hay que Sí, ¿a dónde vas, hombre? Sincronizamos y a ver que nos encontramos aquí Vale, ahí está el barco de ellos Y voy a pegar una miradeta yo Me gustaría que cuando una vez sincronizaras Estuvieras los enemigos de alrededor ya Visualizados con la vista de águila Porque se suponen que es lo mismo, ¿no? Vale, me encuentro la de guard Hola Venga, vente para acá Bajo Vale, entonces voy a coger una posición alta Y regresar para que no haya mucho francotirador en esta misión Porque si no Oye, ¿esto es para moverse de un lado a otro? Tiene pinta de que sí Yo creo que da igual estará por cerca del barco Bueno, de hecho sí es que la zona es adelante, ¿no? Aquí Yo creo que la posición es esta y no Es más adelante Vale, hay un carry Así que cuidado Desde aquí En cuanto me deje Bueno, he hecho No es mal momento ahora Bueno, ha sido un poco ridículo eso Ah, 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 ah Ah, vale Que están Hostia Lo que creo que estaba ¿Se ha caído? Se ha caído El dolor me doy el borde Vaya Los templarios han enviado a su perro Veremos de qué estás hechos, eh Vale, pero ¡Hala! ¿Y él se ha ido? ¿En serio? Vale, vale, vale Ya, ya, ya No se escapa No se detigiera para enfrentarse a mí A de iguales Se está enfrentando a ti A subiendo el campo de batalla Y en su propio barco Estoy mal atado con mi propio mordero No se preocupe, señor Sí, nos ha salvado de peores Solo seguro Y ese lago es un callejón sin salida Adecuadelo como para salir No se frena No se frena Estoy entendiendo mucho de este combate Me crea que era una persecución Pero en verdad Está siendo una ridícula Ah, vale Que tengo otro rival Vale, vale, vale Vale, vale Ahora lo estoy haciendo Porque lo estaba esperando Pero bueno Parece que ya hay como evento Y pasará algo Yo creía que tenía que ir Detrás de él Y de pronto se ha frenado Y me he vuelto loco Vale Adewole ha varado su barco Táctica noble Ha salvado a su tripulación No Los ha reagrupado para luchar Será mejor no decepcionarlo Vale Yo me encargo de distraerlo Tendréis que encontrar otra forma A disparar de cañones o algo No mates a nadie Excepto a Adewole ¿Por qué? Si los quiero matar ¿Qué? Si los quiero matar Obviamente los mato Vale Cuidado que aquí ya pueden haber asesinos De hecho van a haber asesinos De hecho lo primero que voy a hacer Va a ser matar a estos No me importa una mierda Lo que estos me digan A ver No tengo por donde A ver Si Que me está saliendo el indicador Este de asesinos Y le tengo más que un nublado A C.A. y un asesino Tengo uno encima Debajo O voy a tenerlo saber donde No sé dónde está Pero lo tengo encima Vamos Estaba ahí loco Pues bueno La mala situación Tengo yo ahora Tampoco es tan mala Realmente Aquí ya no tengo ninguno cerca Menos de momento Está bastante rugido Por lo que veo ¿Dónde está tu perro de caza Gran maestro templario? Debo de haber armado una buena Para que me persigáis los dos Exacto Ya nos estuvo Demasiado tiempo Disparando ahí Otros Pero por qué se va Hijo puta Yo no sabía que podía hacer eso Hay un asesino por aquí No sé Nunca encuentro el botón Se ha ido ¿Qué hace tío? Es que Blanco perdido Normal que lo blanco perdido No te jode Vale Algo hecho mal ¿Por qué coño Ha salido corriendo Y se ha puesto a dar la vuelta Y esas cosas Otra vez está aquí en serio No me rabia esto el juego Cuando hacen esta mierda Si es que aparte voy a ir así Si es que Paso ya de la pobreza Si tengo que volver a hacer Todo el camino Es que no me voy a calentar la cabeza Lo único que voy a poner es la espada Que mata mucho más rápido Sobre todo si ni se forzan en defender Por aquí no hay nadie Así que puedo pasar Eso no era lo que yo tenía previsto Pero vale Quiero ver si por aquí puedo subir a algún lado ¿Dónde está tu perro de caza Gran maestro templario? Debo de haber armado una buena Para que me persigáis los dos Exacto Se han osestimado las narices Demastrado tiempo Era rápido chico Pero no muy listo Pero bueno Eso no vale Pero deja de asesinarlo Bueno vale Pero el caso es que ya se queda aquí ¿No? Vale Vale Era rápido chico Pero no muy listo Vale En fin Apañado Adeguale la mierda Adeguale Perdóname ¿Osas implorar perdón? Hijo El infierno espera a traidores como tú Pues partiré con orgullo Sabiendo que he hecho lo correcto Pero ya no importa Aquiles ya tiene lo que necesita Pues mataré Hasta el último hombre que lo defienda Si debo No puedo dejar que triunfe Te has convertido en un monstruo Un monstruo Sí Puede que sí Vale Vale Si lo de no mates a ningún insecto De vale Ha sido un poco Lo he pasado un poco Por el ordo Vamos Cambio de secuencia parece Una leyenda muere Y otra nace Ok Llegados a este punto La guerra no ha terminado Pero los franceses han perdido Su empuje en las colonias Ahora los templarios Pueden centrarse En los asesinos Aún tienen cientos de hombres Trabajando para ellos En Nueva York Vamos a ver ¿Cómo avanza el asunto de los precursores? Estamos reuniendo naves y provisiones Pero es difícil sin un destino específico Mis hombres ayudarán También tengo tripulación de sobra Chevalier Hope descubrió cómo Reproducir el experimento del maestro Franklin Pronto encontraremos el próximo yacimiento ¿Y estás segura de que puedes hacerlo? Soy muy observadora, Mentor El artefacto estará listo Muy bien Manténme informado Información para mí Debemos averiguar dónde se esconde Hope Muchos criminales de Nueva York Le rinden cuentas a él Hay que encontrar al gran maestro Hay un asesino tal que aquí Vale, ya está Si lo estás viendo Simplemente tienes que darle al botón Le contrata que ya está No tiene buena dificultad Pero A mí nadie me ha dicho que tengo que ser Hostia Hostia Pero es guarros, ¿no? Vale, vale Lo del líder me ha dejado todo loco El líder ya estaba ahí con el ojo puesto Vale, el líder va a huir O sea que Bueno, y ahí me han matado Vale, vamos a hacerlo bien Venga Me he hecho la picha un lío Por los de naranja Que me he quedado mirándolo O sea, intentándolo asesinar Desde la paja Y no podía He sido como Ahora que hago ¡Pero que me están disparando ya! ¡Pero que me he hecho la picha! ¿Están disparando ya? ¡Chomé! Eso de ahí me va a matar ¿No? ¡Pero bueno! ¡Ea! ¡He dicho! Mirad los asesinos esos, tío, en serio Son una pesadilla, eh Son una puta pesadilla Vale, hay que tener cuidado con el maestro asesino Es de mierda No me voy a dejar hacer esto Encima está viniendo Joder, tío, en serio Eh, lo de hacer esta misión lo llevo fatal, eh En serio Me da para contragar Vale, a ver que ha pasado con el maestro asesino Pero, ¿cómo me puedes dar de ahí, tío? Si yo no te veo Es que no, no tiene sentido Anda, vamos a hacer esto Manda huevos, tío O sea, yo no le veo y él me puede disparar Vale, que esto va a pasar Se supone que hay un enemigo por aquí, pero no lo veo En plan que lo tengo encima, ¿sabes? Pero el jefe de la banda no lo veo Pero que no tires el rifle, coño Vale, ¿la bandera dónde está? Vamos a hacer lo de la bandera, anda En vista de que al jefe no lo encuentro Ahora iré por abajo Pues Me ha tirado el arma Lo que tengo que estar atento es cuando me ponga lo de... Se me está apuntando y voy a hacer el contra-ataque Disparando Es para hacer lo que funciona contra él Está muerto Es que realmente el marcador este, no sé lo que coño está marcando Pero ahí está Iba de paseo el pobre Vale, bueno No ha sido lo más óptimo, pero... Ha salido bien Dentro de la mierda que he hecho Así que esta zona es para nosotros La taberna está bloqueada Hay que hacer eso de pegar a los tíos contra la gente Aquí hay reformas que hacer Te ponen aquí Vale, yo tengo recursos de sobra para hacer la reforma Vale, y de todas maneras tenemos aquí una misión Y aquí otra reforma Vale, bueno, vamos a hacer la misión Sí, sí, los dos rojos eran míos Pero como estaban ya hostias entre ellos Yo he cogido y le he pegado una hostia a uno de ellos Y ya, tienen que matar a los dos Así soy yo Un tío con mucha idea Venga, dale caña Re... reformar, sí No sé si me servirá para algo ese edificio Yo creo que no Simplemente, pues... Como que es mío y me dará dinero, pero... Ya está, nada más Se acumula en el banco Recoge el dinero con frecuencia Para que siga Ambos aumentados a 1800 Debemos coger este talaya también La que lío yo con los puntos esos de... Con la guarida de asesina O sea, anda que... Que bueno soy Madre mía Bueno, ya que se cierra mierda Como en el primer Assassin's Creed Cuando lo volví a jugar aquí en PC Que en el primer atalaya que tienes que... Que el juego te obliga a sincronizar Cuando saltea Hice el salto de fe Que también te obligan a hacer el salto de... Al este de paja Se estrelló, o sea... De hecho está en uno de mis random moments Fue lamentable O sea, como si hubieran puesto una piedra en vez de eso Anda huevos La situación está muy mal Los asesinos ya saben cómo funciona la caja de los precursores Ya están preparando una expedición Entonces debemos detenerlos Hope tiene a cientos de hombres Y las autoridades no hacen nada ¿Y si nos hiciéramos pasar por sus hombres? Sería un delito tan grave Que ya no ignorarían a esos bandidos Parece un plan excelente, Jack Que así sea Averiguaré qué esconden los asesinos ¿Soy yo o...? El jefe quiere que alborotemos Disfruta mientras puedas, eh A por ellos, eh Necesitamos su roca ¿Nos están siguiendo? Es cierto Vámonos Y no puedo ir a por uno o cualquiera No, tengo que ir a por estos dos que están corriendo Ah, vale Ah, menos mal que ha caído Coño Este va a saltar o va a hacer algo O tengo que ir a por él O... Haciendo tarzanes, hijo de puta Vamos para arriba, anda Igual no he elegido el mejor sitio para subir, pero bueno Me ha llevado mucho ventaja Con la idea que lo podía dormir o algo Ahí había un trapador de esos Yo creo que llegaría tiempo Si no, parece que no corra Ahí delante de todos sus compañeros Ese soy yo Así no notarán que me llevo sus ropas A que parecemos unos bandidos sinvergüenzas No Yo parezco bueno ¿Cuál es el objetivo? Los militares pagan Démonos prisa Un regimiento militar va al fuerte donde guardan el dinero Genial ¿Y ya tienes un plan? En el fuerte hay muchos prisioneros Entra e iza los colores de la banda Cuando lo hagas, los liberaré ¿Vas a liberar a unos esclavos que trabajan con los asesinos? Bueno Habrá que oponerles al ejército, ¿no? Recuerda Iza la bandera y crearé un infierno Un poco sin sentido todo, ¿eh? Vale Me tengo que colar aquí Si, si, soy yo, soy yo Soy yo, soy yo, soy yo Lo que quiero es que vengáis Si acabo de hacer así Bueno Si hay carries, no Si hay carries, no Si hay carries, no hay manera de controlar a Starlus a distancia Hostio Desde que se inventaron la mierda esta De que existan los rangers estos Vale Baja, coño ¿Dónde está ese cofre? Ahí dentro ¿Dónde está esa mierda? No le soy de granadas Y la bandera donde coño esta Tío, ah, venga, coño, agarra el botón Agarra cuando no haces lo que tú quieres Ya esta bueno Eh, donde esta la bandera Puntito verde, verdad Destino Coño, si es donde ya he subido yo antes Ea Es hora de atacar el fuerte, chico Es hora de atacar el fuerte, chico Vamos a ver si nos podemos ir rápido a la zona Y ya luego nos llegamos De hecho no me sigue nadie, yo lo voy a... Ya esta, apañado No ha sido tan difícil, la verdad ¿Qué demonios ha ocurrido aquí? Los prisioneros huyeron Los ayudaron desde fuera Eran demasiados Bueno, pues vamos a tener que arreglarlo, ¿no? Ya es hora de que acabemos con esos criminales Funcionó, Jack Con suerte Con suerte El ejército aplastará a esos bandidos Yo me gano mi suerte Me ha encantado la gente esa respawneando en la puerta Así porque sí All right Pues lo vamos a dejar ya por aquí, gente Para no hacer el vídeo tan largo Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y adiós ¡Suscríbete al canal!